Yo creo que la figura de José Raúl Molino tiene la suficiente prestancia como para convertirse en una figura continental. O sea, al levantarse esto, Molino puede influir en toda Latinoamérica porque su figura, su presencia lo enmarca en ese sentido. Usted saque los presidentes actuales desde Tierra del Fuego hasta México y usted ve, dicho esto, eso va a empezar a influir también en el liderazgo nacional porque las personas van a empezar a compararse. Ve acá, yo tengo un presidente de esta naturaleza, yo voy a que mi partido aspire con una figura de eso. Entonces, los partidos políticos tienen que... Y uno que no se resfría, espero, bueno, se resfrió duro la vez pasada, don Gerardo Berrobaló, director de la Estrella de Panamá, periodista, escritor. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Guillermo, buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón. Encantado de estar aquí con ustedes. Y definitivamente esa gripe está pegando muy fuerte. Lo último que me dijeron, porque yo, pues como todo, como casi todas las personas que agarran el resfriado y lo ven como una enfermedad menor, sencillamente uno no va al médico y eso es lo que ocurre. Entonces, uno se agrava mucho más y demora más en recuperarse y también uno, pues, quiere, ni siquiera quiere descansar, quiere seguir su ritmo. Lo cierto es que al final termina peor, como debió irle. En el caso mío, pues, me agarró, me afectó y después una tos me siguió molestando. Entonces, lo que me dice, que finalmente, pues, acudí al médico, viene y me dice, mira, lo que está ocurriendo es que hay una influencia, una influencia que la hemos catalogado como influencia B, que esta hace los mismos efectos de la otra, un poquito más fuerte, pero encima de eso te llena los pulmones de agua. Y al llenarte los pulmones de agua es lo que te causa la tos esa, que aunque se haya ido el malestar normal del resfriado, la tos sigue persistente y es lo que hay que es drenar el tema de los pulmones para poder sacar esa tos. Y en efecto, me mandó unos medicamentos y fueron tres sobres, uno por día y listo. Problema resuelto. Yo estoy en la fase del final de la tos. A mí se me acabaron las pastillas, pero bueno, vamos a ver. Lo que sí es que, por suerte, he tenido la oportunidad después que salgo de aquí de ir a descansar y que va, hay que descansar mucho. Porque es lo que tú dices, no te comienza a doler. Es muy fuerte, pero bueno. Ya en mi caso, ahora sí tengo voz, pero es que te lleva todo, te lleva la voz, te marea, todo, 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 todo. Pero no jueguen con el tema, no jueguen con el tema. Y hablando de este tipo de cosas, Gerardo, ayer se dio la transmisión de mando en el Consejo Nacional de Periodismo, en el cual no pudo estar el amigo Diego Quijano, por el fallecimiento de su señor padre. Si te das cuenta, en un periodo corto han fallecido una serie de personalidades importantes para la política nacional. Fue el caso de don Samuel Lewis, que fue columnista muchísimos años en la Estrella de Panamá y que además puso más presidentes en este país que varios partidos políticos juntos. No, sí, a ver, murió don Billy Quijano, que fue ministro de vivienda justo en la recuperación del gobierno post-invasión. También murió don Samuel, que también un hombre que tuvo una prestancia muy fuerte aquí en Panamá como empresario y como político. Y de hecho, su partido Solidaridad es justo donde emerge la figura política de Laurentino Cortizo y posteriormente este partido se fusiona con el Partido Liberal, que forman entonces el Partido Unión Patriótica, donde justo José Raúl Molino, actual presidente electo de la República, era el presidente, que después entonces se fusiona con el Partido Cambio Democrático. Bueno, así que bueno, la vuelta que da la vida definitivamente de Samuel fue un hombre que marcó una parte de nuestra vida, en la vida económica, vida política, o sea, jugó un papel protagónico. También murió la ex magistrada Auremérita Guerra de Villalás, quien justo fue una de las magistradas del combo ese de los notables que nombró Endara, la corte de la corte de la corte, la corte de 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 lujo, sí, pero Auremérita también fue una mujer que marcó a muchos abogados hoy con su, con su o sea ya daba clase en la Universidad de Panamá de hecho cuando yo a ver tomé una me quise convertir en abogado hice tres años después lo dejé cuando ya me metí a la carrera fuerte del periodismo así que una de las magistradas de una de las profesoras que yo tuve fue a Doña Aura Mérita Guerra de Villaraz en paz descanse así que definitivamente pues figuras muy prestantes como quien dice señores ustedes acaban de pasar una elección han electo un grupo variopinto en donde hay viejos y jóvenes electos así que yo creo que hasta aquí dejamos nuestros puntos yo creo que el país tiene una nueva oportunidad nos vamos yo creo que el hecho natural como le decían en la época de Franco a la posibilidad de su muerte el hecho natural es irreversible pero también lo tienen que aprender los partidos políticos o sea llega un momento en que o te renuevas o se acaba el PRD si te fijas mucha de la gente que estuvo impulsando al ex candidato a un vicepresidente José Carrizo eran figuras de la época de los militares o sea no supieron pasar a una segunda línea a tiempo darle chance a un grupo más joven que estuviera en la toma de decisiones y eso también creo que ha sido obvice del desastre ¿no? aquí vamos a tener que ver una recomposición total incluso generacional de la clase política panameña no definitivamente el partido revolucionario democrático que termina sacando ciento y pico mil votos para presidente y de una estructura que tenía una cantidad de adherentes cercana a los 700 mil tiene tres fuerzas que lo dividieron entonces el partido original que es el que impulsaba a José Gabriel Carrizo sencillamente tiene que reestructurarse de tal manera que este a ver retome un sendero sólido que pueda echar a un lado pues todas esas diferencias que hay y que vuelva a ser el partido torrijista este que que los los unía porque no hay una cuestión más difícil en una organización que sea la división comprende eso eso demuestra la división del país yo sí sostengo que nosotros no debemos permitir como sociedad que los partidos políticos sean satanizados al fin y al cabo son los que terminan haciendo gobierno usted puede hablar muy bien de todas las corrientes independientes pero eso no ha ocurrido en Estados Unidos ocurre en China no ocurre en Rusia no ocurre en ningún lado y nosotros no vamos a ser los primeros que inventemos y tratemos de 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 afectar una realidad que es que es político al contrario lo que tenemos que hacer es fortalecerlo descontaminarlo transformarlos y volverle a darle mística darle una ideología entonces aquí nosotros pues hemos vilipendiado a los partidos políticos aunque pues dentro de esta de estas agrupaciones lo que hemos permitido es que las figuras que uno menos quiere son las que terminan quedándose en esos partidos porque la una 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 figura decente dice yo para qué voy a seguir allí si me están atacando yo prefiero salir así que nosotros tenemos que cambiar esa 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 política de desprestigio hacia los partidos políticos dicho esto no solamente el PRD el que tiene que que hacer una reestructuración y un cambio yo no sé si finalmente surja un nuevo partido político con el caso de de vamos que se convierta en un partido político porque bien si bien es cierto levantó una cantidad de de diputados de representantes y alcaldes en el país no significa pues que que esa estructura se se puede mantener en el tiempo es una experiencia que se va a a tener durante este quinquenio no sabemos todavía cómo va a ser el comportamiento de los diputados si van a a tener esa obediencia de vida de esa línea que se le marca desde afuera si eso va a ocurrir o sea hay muchas cosas que también está el 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 partido eh país que no logró ninguna ningún puesto ni de representante ni de alcalde ni de ni de diputado pero sobrevivió como partido o el partido molirena que también está son partidos que tienen que reestructurarse que tienen que hacer a ver que hay unos partidos grandes que van a a terminar siendo chicos y unos partidos chicos que van a terminar siendo grandes sabes Gerardo que a mí siempre me ha parecido un error este tema del del cambio que se hizo en la cantidad de el porcentaje para la sobrevivencia de un partido político porque le hace un daño al propio partido político y partidos que si han llegado a un punto en que la realidad los alcanza pero con la modificación del último código electoral la posibilidad de que tu partido desaparezca es prácticamente imposible tiene que ocurrir una hecatombe entonces eso contamina también un poco el ambiente electoral a menos que tomemos la decisión de que nos dejemos de tonterías con lo de los inscritos que es una cosa que yo creo que podemos hacer y que cada uno inscriba a sus cinco mil personas como partido político y que cada uno le hace a su plataforma y que tengamos yo lo hemos discutido antes y tú eres partidario de eso plataformas incluso municipales gente que aspira solamente en un municipio eso fue lo que hizo vamos lo que pasa es que ahora queremos hacernos los locos pero vamos fue un partido político que jugó a la municipalidad a los circuitos y a lo local y le funcionó entonces por qué no hacerlo de una manera legal en el código electoral yo creo que el problema ha sido también la mezquindad de pensar la mezquindad de todos los partidos políticos que eran grandes que se iban a mantener así para siempre y jugaron a eso yo creo don Guillermo que aquí nosotros hemos jugado hasta ahora al chiquitaje o sea nosotros estamos en una fíjese estas elecciones a mí no me gustaron por el hecho de que no se vivió una fiesta se vivió fue una una polémica una diatriba una cuestión en el en las contiendas anteriores las alianzas terminaban haciéndose hasta en el hasta en el mes de febrero llegando marzo y se imprimían la papeleta y listo y ganaba el que ganaba pero usted quitó ese factor sorpresa porque el tribunal electoral obligó con el código electoral sobretexto de estar mejor preparado obligó a una alianza en el mes de 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 septiembre finales de septiembre eso no tiene sentido o sea hubo muchos grupos fíjese si esas alianzas se hubiesen hecho hasta el mes de febrero otro hubiese sido el 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 rejuego aquí o sea no hay manera de 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 decir que pero del otro lado yo creo que pues las cosas pasan porque pasan y yo creo que la figura de de José Raúl Molino tiene la suficiente prestancia como para convertirse en una figura continental o sea al al levantarse esto o sea Molino puede influir en toda Latinoamérica porque su figura su presencia lo enmarca en ese sentido usted saque los los presidentes actuales desde desde Tierra del Fuego hasta 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 México y usted ve la la cuestión dicho esto eso va a empezar a influir también en el liderazgo nacional porque las personas van a empezar a compararse ve acá entonces yo tengo un presidente de esta naturaleza yo voy a que mi partido aspire con una figura de entonces los partidos políticos tienen que en la renovación o el tribunal electoral para sacar esas como se llama esas polémicas internas yo estoy en desacuerdo hasta cierto sentido con las primarias porque las primarias lo que llevan es una división dentro del propio colectivo se empiezan a pelearse entre ellos yo estoy de acuerdo con que la primaria sea general es decir si el partido revolucionario democrático realiza una primaria para escoger su candidato presidencial que quienes voten en esa primaria sea todo el conglomerado de la sociedad es decir dentro del PRD yo voy a escoger a esto pero vota quien está inscrito y quien no está inscrito de esa manera usted impide el problema de la división del partido lo ayuda a subsidiar segundo que usted fomenta el liderazgo ocurre en Estados Unidos en las elecciones primarias de los republicanos también pueden votar en algunos estados pueden votar los demócratas o viceversa en las elecciones de los demócratas pueden votar también los republicanos entonces esto usted fomenta pero en la práctica pues son cosas que tenemos que hacer y yo también soy de la tesis de que Panamá debe emigrar hacia otro sistema político y siempre he dicho que debe ser el sistema parlamentario me copio íntegro el sistema parlamentario francés que creo que el que tiene más cabida aquí en en Panamá pero tenemos que ir pensando en eso y dejar ya un lado del chiquitaje oye este Gerardo la otra cosa ahora que lo dices tiene que ver con 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 ese posible liderazgo presidencial que podría estar sabes que la información que yo tengo además de que Panamá podría acceder de una manera pues sin contratiempos al consejo de seguridad una vez que eso pase nosotros tenemos una oportunidad más el próximo año es la elección del nuevo secretario general de la organización de estados americanos y tengo entendido que ahora mismo el único país que muestra algo de interés es Surinam a través de su canciller Surinam y la que estaba moviéndose más en ese sentido era Isabel de Sermalo pero en este gobierno logró conseguir el apoyo para eso y como que lo dejó entonces yo diría que esta elección en junio junio julio en las Naciones Unidas después que eso termine una buena estrategia de país puede ser pues poner tener una figura para la secretaria general de la OEA y mandar un mensaje diferente de un país importante yo creo que Panamá tiene que empezar a cambiar creo que se va a hacer creo que se va a hacer con las figuras que el presidente electo está designando para o que suenan para diferentes embajadas y también pues el planteamiento que ha hecho de abrir una embajada en Bruselas para roncarle directamente a los europeos que siempre no tienen a nosotros machinados entonces yo creo que son cosas que hay que cambiar nosotros tenemos que volver a esa a esa política internacional fuerte porque nosotros tenemos con qué es decir las cosas que o sea ahí es muy difícil que un país impacte en el mundo porque generalmente son unos países grandes países muy poblados los que hacen pero cuando son países chicos son países que tienen elementos suficientes como para decimos en mi pueblo para roncar fuerte y Panamá lo tiene Panamá tiene la conexión de océano a océano con el canal o sea hombre Panamá tiene el 6% del tránsito de los buques del comercio mundial pero fuera de eso también tiene la conexión norte sur de Sudamérica o sea hay cuestiones que son muy claves en este país que son muy claves en este país que lo hacen el asunto es que nosotros siempre nos hemos sentido chiquitos y nos hemos comportado como un país chiquito y esa salvo en la época esa cuando recuperamos el canal de allí sencillamente nos hemos comportado y seguido como un país que no hace nada vienen los francesos y nos ponen en lista y las empresas francesas siguen licitando aquí normal vienen los europeos y hacen lo que les da la gana y aquí las empresas europeas hacen lo que les da la gana entonces no usan por las medidas de retorción una lavadera bueno ustedes lo han puesto en el periódico lo que pasa en Dubái como están todos esos emigratos que ahí se lava se almidona se plancha y aquí pues nosotros somos los malos pero es eso nosotros no tenemos quien vaya allá a roncar y la otra cosa es mira la comandante general Laura Richardson está ahora mismo en Colombia estaba aquí estuvo toda la semana aquí yo he perdido la cuenta de cuánto tiempo ya estaba aquí en los últimos años desde que ella es comandante del comando sur lo cual no es malo a mí me parece muy bien que bueno que le guste Panamá pero si nosotros somos buenos amigos para ellos también ellos deben ser buenos amigos para nosotros entonces a la hora de que estos tipos nos roncan nosotros les vamos a decir Estados Unidos espérate tú quieres que te sigamos ayudando pues sencillamente ya que te estás quedando solo y sin amigos en la región porque si no va a donde Petro y dile que te haga esos favores que te hacemos nosotros dile a los europeos que la paren que bajen le bajen dos con nosotros y si no me avisas y te voy a hablar de tú a tú pero es que ya basta bien eso es lo que hay que hacer y creo que eso es el cambio radical que ha habido mira el extremo de que el señor Petro está muy acostumbrado a decirle su par de cosas a cualquier presidente bueno aquí había convocado una reunión por el tema migratorio ahora no le gusta que le dijeron y sabe qué te voy a cerrar la frontera te la voy a trancar y punto y sabe que con eso no vamos a tranzar así que a partir del primero de julio esto se va a complicar ya automáticamente esa cumbre que tenía programada la puso en en baño maría y dice no 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 me voy a reunir y estaba cambiando la cuestión el asunto es que él mismo abrió la frontera cuando él llegó porque cuando estaba Duque la frontera estaba cerrada la frontera con con Venezuela pero él abrió él abrió y abrió el tapón este y empezó el montón de migrantes nosotros estamos teniendo el problema y ahora pretende que nosotros sigamos señor no es ni bien para el país ni bien para los propios migrantes entonces esas cosas son las que nosotros tenemos que poner orden y firmeza en ese actuar así sea con el con lo con Colombia tiene que ser también con los europeos con todo así mismo es así mismo es Gerardo la verdad es que bueno vamos a ver finalmente cómo termina cómo termina todo pero ya te digo tenemos que ponernos las piedras porque no nos van a respetar no nos van a respetar y esta es la oportunidad que tenemos si nosotros seguimos permitiéndolo no nos van a respetar pero ya hay que ponerle un alto y punto don Gerardo te agradezco mucho nos vemos el otro miércoles te parece si señor hasta luego y encantado de estar aquí con tu oyente te mando un abrazo era el director de la estrella de panamá periodista y escritor Gerardo aquí en la mañana por radio vamos a la pausa y regresamos